Top 10 de los Beatles Bienvenidos a Pianísimo El día de hoy les preparé de las 10 mejores canciones que yo considero que es de las mejores para aprender Así también como algunas de mis canciones favoritas de este grupo maravilloso En alguna de estas canciones voy a utilizar el banco de sonidos que tiene mi teclado Si tú tienes un teclado con una amplia gama de sonidos, aprovechalo Así que sin más ni menos, ¡comencemos! Don't make it bad Take a sad song and make it better Remember to let it to your heart That you can start to make it better Hey you Imagine there's no heaven It's as if you try No hell we're lost I was on the sky Imagine Yo No hell no No hell yeah I don't know Oh I don't know I don't know I don't know I don't know Amén. 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 Why she'd have to go, I don't know if you would say I said something wrong, what I love for yesterday Yesterday Something in the way she moved Attracts me like no water lover Something Es importante que me digas, si hay alguna canción de estas que te gustó, con confianza, escribe en los comentarios, cual canción te gustaría que te enseñara, y con gusto la voy a enseñar para todos ustedes, lo enseñamos tal y cual como en la canción para que puedas tocarla perfectamente, y acompañar a algún compañero que quiera hacerle una banda, un tributo los videos, tampoco olvides seguirme en mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, recuerda si te gustó el video dale manita arriba y suscríbete en mi canal, y nos vemos en el próximo video de Pianísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!